Uno de los mitos que se crearon con la subcontratación con el outsourcing fue que los patrones corrían a los trabajadores en diciembre para no darles prestaciones. El mito se reafirmó, como está Ciro, buenas noches, porque bajó casi 700 mil trabajadores el empleo registrado ante el Seguro Social en diciembre. Y ahora se recuperan 111 mil. ¿Qué quiere decir? No que los patrones sigan haciendo la misma práctica, no que estén haciendo esa trampa, que fue la que motivó que se tratara de quitar esta práctica. El problema era la facturación falsa. ¿Pero cuál es la nota? Que subió el empleo en enero. La nota es que el empleo subió, pero no subió tanto, como para que los hubieran corrido en diciembre y los contrataran en enero, que es un caso cíclico dentro de la economía. Pero últimamente en los temas económicos, Ciro, como que hay demasiado de lo que se cree, lo que se imagina, lo que se supone. No es buena cifra la de hoy, la que dio con usted. Es buena cifra, pero deja claro que... ¿En cuánto quedó? 111 mil 24.... 21.4 millones. Sí. O sea, es buena cifra, pero hay que dejar de creernos en esas decisiones que se están tomando, pues así como la que quieren tomar la del cabotaje. Si se corta bien, no se los quito, pero... Dejémoslo. Deje el cabotaje y mejor remátala, David. Y como Ciro no me dejó hablar del cabotaje, le voy a hablar del tipo de cambio. Como Banco de México va a subir las tasas al parejo que los Estados Unidos, ya se acabó el superpeso o la supuesta debilidad que estaban imaginando algunos. Y como Ciro no me dejó hablar del tipo de cambio.